...y por supuesto en esta organización tan linda de años plateado. Un saludo para todos ellos. Sí, se da divertido ahí. Ella se me da divertido. Ella va de primera. Uy, tienes razón con lo que viene. Pam, 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 pam. Ella no se pierde una. La semana pasada también la vimos en la obra cuando nos gustaba. Es el alma de la fiesta, definitivamente. Y la traemos aquí. Hoy vamos a hacer materia y en la Jibera nos acompañan nuestros amigos. Marviva, Tatiana, bienvenida. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gracias nuevamente por este espacio que nos dan. Definitivamente Marviva está preocupada por la salud de los océanos y uno de los temas importantes es el tema de los desechos, de los desechos plásticos. El peligro de las bolsas plásticas. ¿Qué representan las bolsas plásticas cuando es parte del ecosistema? Bueno, las bolsas plásticas pueden ser confundidas muchas veces en alimento. Las especies, por lo menos como las tortugas, las pueden consumir, las aves. Incluso el tema con el plástico no es solo lo que se ve. Porque el plástico se puede descomponer. Pero una bolsa plástica se puede descomponer 40, 50 años. Imagínate. Y al final igual quedan partículas. Y sigue contaminando. Entonces sí, o sea, es un problema que nos afecta a todos y no es solo lo que vemos a simple vista. Sino lo que representa. Nos afecta a todos, sin embargo, seguimos ensuciando. El ser humano sigue tirando bolsas plásticas y todos los desechos al mar como si fuera su basurero particular. Claro, y no solo el mar. O sea, pensamos por lo menos en el área del Pacífico que nosotros trabajamos. Hay 43 cuencas hidrográficas que tienen que ver con todos los ríos y todo el territorio alrededor. 71% del territorio está conectado con las aguas y estas llegan a los océanos. Entonces muchas veces la mayoría de los desechos que generamos llegan al mar. Y no nos damos cuenta, a veces simplemente cuando llegamos a un establecimiento comercial o por lo menos acá se conoce mucho la tiendita. O sea, prácticamente te dan el plástico por delante. Claro. O sea, es cierto ya que existe un séptimo continente. Tenemos una isla formada por la acumulación de todos los envases de plástico y botellas y demás en el mar Pacífico. ¿Es cierto eso? Sí. Y un estudio reciente que salió en enero de este año de la Fundación Mark Arthur decía que en 50 años quizás vayan a haber más plásticos que peces. ¡Guau! Y es cierto que esta isla mide aproximadamente lo mismo que mide la India. O sea, es tan grande así la acumulación que tenemos de desechos en el mar que ya hemos formado una isla. O sea, tenemos otro continente. Sí, sí, es sumamente interesante y preocupante a la vez porque por lo menos este estudio que le comentaba decía que es en 1964. Se han generado 300 toneladas de plástico, el equivalente a 900 edificios de 102 pisos. ¡Guau! Y para los próximos 20 años se va a duplicar o a triplicar. Entonces, lo interesante de esto es que al final el estudio lo que indica es que tenemos que repensar las cosas. O sea, definitivamente el plástico debe evolucionar. Todos nos debemos reunir a pensar cómo hacer mejor las cosas, tanto el sector privado como los científicos, como el consumidor, los gobiernos y obviamente el consumidor. Porque es un gasto muy importante en el presupuesto. Para el manejo de los desechos en el mar se gastan millones a nivel mundial. Y el precio es muy alto, lo que estamos pagando en la actualidad y más adelante en nuestras futuras generaciones con todo esto del plástico y la interacción con la mayoría. ¿Qué cosas podemos hacer en nuestros hogares para evitar o para disminuir la producción de desechos en plástico? Bueno, obviamente ser consciente de qué materiales causan más daño. Por lo menos el material del PON demora 50 años en degradarse. Y si se usa, o sea, tratar de ver cómo se recicla. Parece mentira, un vaso plástico lo utilizamos una sola vez y ya se despecha. Entonces es mejor tratar de reducir y utilizar el vidrio, o sea, otras alternativas. Independientemente de que al final, sí, y también exigir a los gobiernos, al sector, que trate de seguir innovando. Porque a nivel mundial, o sea, se están generando nuevos plásticos que tratan de reducir mucho menos el impacto, que son a base orgánica, no del petróleo. Entonces definitivamente tenemos que ser conscientes con lo que compramos. Si vamos a una tienda, o sea, no pidas cartucho, no hay necesidad de que se den cartucho. Aquí están las bolsas reciclables. Aquí están las bolsas reciclables que artesito, que sé que todos los super estaban como muy fuertes con sus campañas y se ha perdido un poco, como que se ha disminuido y hemos vuelto otra vez. A mí me asusta terminantemente cuando tú guardas en el supermercado la cantidad de bolsas plásticas, porque solamente, como dices tú, se usan una sola vez y ya se pierde. La gente anda así, o sea, no las usas más. Hemos tenido la oportunidad de ver muchas imágenes en las cuales incluso los residuos de los six-packs crean malformaciones en el crecimiento de una tortuga. Y me gustaría saber, aparte, obviamente, de toda esta campaña de concienciación y la oportunidad de darnos a nosotros de trabajar con ustedes, ¿qué otras actividades genera Marviva en comunidades para evitar esas prácticas? Bueno, definitivamente, en el 2011 Marviva generó esta guía para la gestión ambiental, que incluso incorpora y da orientaciones a los municipios. Se hizo un experimento en un calvildo en el Golfo de Montijo, donde las personas han identificado que sus problemas prioritarios son con relación al manejo de los desechos. Ahorita mismo estamos en un proceso que se habla mucho de la descentralización y yo creo que hay muchas oportunidades de trabajar con las autoridades, que sean las comunidades y también un poco la administración para tratar de buscar maneras eficientes de manejar esos desechos. Entonces, Marviva realmente ha iniciado un proyecto en el cual estamos tratando de buscar unir y sentarnos todos a la mesa porque hay iniciativas en la asamblea, de propuestas de leyes para los desechos, hay iniciativas por la autoridad de aseo, hay iniciativas en el Ministerio de Ambiente, hay iniciativas a nivel municipal, también en Panamá está lo del programa Basura Cero, es una iniciativa muy importante que trata de verdad de visualizar y de reducir todo el tema de tanto de la fuente, si no se emite tanto como el reciclaje y la reutilización. Entonces, yo creo que hay muchas personas preocupadas con el tema de la basura. Entonces es importante un poco concretar y ver qué tipo de país tenemos. Tenemos dos costas, se pierden oportunidades del turismo, se pierden oportunidades incluso con relación al tema de alimentación, si no nos preocupamos por ese plástico que se sigue acumulando en nuestros mares. ¿Cómo inciden estas actividades terrestres en nuestro sistema? De la manera negativa. Quiero que nos hables crudamente cómo es para que la gente que nos está viendo pueda entender el daño y la dimensión del daño que estamos haciendo nosotros mismos a nuestra madre tierra. Solo fíjense a su alrededor y vean en las cunetas, llegan a las quebradas, llegan a los mares. Cada año, en septiembre, las organizaciones ambientales hacen limpieza de playas. El año pasado se duplicó a 65 toneladas de basura en 4 horas. Y si ustedes hubiesen ido al día siguiente a los mismos sectores donde se recolectan la misma cantidad de basura. Entonces, de nada vale que sigamos promoviendo que se limpien las playas si no seguimos teniendo conciencia de que los plásticos que estamos generando llegan al mar y hay otras alternativas para no generar tanto dinero. Lo que hay que hacer también es no ensuciar, que es algo encantísimo. Entonces, no es que, ay, vamos a esperar a septiembre que vengan los ambientalistas. Eso va a recoger la basura y después seguimos ensuciando. Claro. O que sea parte de la responsabilidad social de la empresa, pero tú, en tu vida particular, eres de los que tira la basura a las calles. Exactamente. Es un doble discurso, una doble moral. Tatiana, yo pienso también, hablaste mucho del tema de la política de los países, que pienso también que tanto la empresa pública como la empresa privada deben tener prácticas que impacten a mucha gente. Por ejemplo, yo hace poco vi un anuncio de un supermercado que recicla y sacaba las estadísticas de la cantidad de basura que ellos mismos, que generan un montón de basura, han dejado de producir. Entonces, yo pienso que todas las empresas deberían comprometerse a hacer sus prácticas particulares para no emitir tantos desperdicios. Y también el gobierno, por ejemplo, yo pondría legislaciones a los supermercados, a toda su hacienda, de no usar tantas bolsas, de no usar tantas cosas, ¿me entiendes? Y controlar un poco esto, ¿no? Claro, hay iniciativas y se están comprometiendo. Pero aquí mi mensaje sería para el público en general. O sea, en las estadísticas, en Panamá, somos uno de los países de Latinoamérica y del Caribe que tiene una tasa más alta de desechos sólidos por habitante. ¡Wow! ¡Opa! 1.2, son como 2.6 libras, o sea, imagínense, ¿no? Acá que estamos hablando de comida, casi que 4 libras de arroz generamos al día todos los panameños, ¿no? Sí, panameños comen arroz como ellos. Sí, entonces, piénsenlo, ustedes pensarán que esto es pequeño, pero piénsenlo, somos 3 millones de habitantes. Y eso por 3 millones. Y entonces, seguimos generando, y entonces los océanos son los mismos, tenemos una riqueza natural envidiable, pero es una pena y ustedes pueden ir a las costas muy distantes y encuentran plástico. Tenemos una riqueza envidiable, pero que no dura para siempre, si no los aprendemos a cuidar. Muchísimas gracias, Tania. Gracias a ustedes. Saludos a toda la gente de Marvía, porque siempre nos vienen a informar. Y ahora que, como dije anteriormente, estamos aprendiendo en temas que de repente no hemos crecido con como otros países que ya va como dentro de la cultura, dentro de la educación. Creo que falta más información. Claro. Y muchos más medios abiertos a espacios como estos. Gracias nuevamente. ¿Y qué te parece que nos vamos, mira, a la cocina? Allá directamente con la que se ha convertido. ¿Cómo va mi arroz? ¿Tu arroz? ¿Tu risotto? ¿Tú no estás a dieta? Ajá. Yo ni arroz, porque yo quería que me enseñaras como que... Ah, ¿cómo vas a hacer el arroz? Ok. Entonces, por eso...